¿Qué es el presidente Uribe? ¿Qué es el presidente Uribe? Que en nuestra opinión no solo han destruido Venezuela, sino que tienen a Colombia en la mira y a otros países en la mira. De modo que es un momento en el cual, si usted me permite, como venezolana, quisiéramos hacer una alerta a Colombia, porque en alguna medida esto también me recuerda a mí lo que vivió el expresidente Carlos Andrés Pérez, cuando también se usó la justicia, se politizó la justicia para pasarle facturas a quien intentó hacer una profunda reforma del Estado venezolano y también enfrentó a los grupos militaristas que eventualmente demostraron que tenían vínculos con la guerrilla. Así que creo que hay un paralelismo y si algo hemos aprendido los venezolanos es que una sociedad no debe arriesgarse a ponerse a jugar con candela y creer que puede quedar ilisa cuando se utiliza la justicia con fines políticos.